Chicardones, durante este mes de marzo se va a venir un gran cambio en Commobile que no se va a ver afectado hasta abril, que cuando sale la temporada 3 Pero es que ya nos han confirmado cambios de lobby, nuevas funciones también en el multiguador y muchas más cosas que va a hacer el equipo de Commobile Para que esta nueva temporada sea totalmente nueva y ya recordad que también hay que tener en cuenta por cierto otros juegos que van a salir Warzone Mobile, Arena Breakout y muchos más que abrirlos una fecha importante para hacer aire intermediario como para decir Oye, vamos a meter cosas nuevas a ver si la gente se queda en el juego e incluso viene gente nueva y no se va a otro juego Parece que llevan preparando esto durante bastante tiempo así que puede que nos vengan con una sorpresa muy grande Cambio, bueno, que sería incluso en Ranker y demás y una nueva beta que se viene muy muy pronto Yo creo que dentro de unos días ya podremos saber todo lo nuevo que se viene Así que no olvidéis seguirme, ¿vale? Porque bueno, estamos sorteando la ruleta mítica Lo único que tienes que hacer es suscribir y darle un buen like para participar Y mañana sale la nueva ruleta de la GKS así que si quieres comprar la mitad de precio pues coge en Shop, link en la descripción, papito Y bueno, vamos a empezar con lo fuerte porque esa lobby nueva de multijugador, ¿vale? Pues hace poco por fin respondieron en Reddit y de la plataforma que usan pues para la comunidad y demás Y dijeron de que se viene confirmado el lobby para multijugador Que este lobby debería de cambiar para la siguiente temporada, es decir, la 3 Y también otra cosa que dice es que este cambio de lobby está atado, ¿vale? A una, bueno, a una característica más larga en el sentido de que no solo va a ser un nuevo lobby Que podría ser animado como sea el lobby en lo de menos Sino que va a tener pues nuevas funciones en ese lobby Ya sea pues en la hora de ponerte las clases, de creártela Incluso tal vez nuevas funciones de ranked, de lo que sería, bueno, pues diferentes modos de juego y demás No será para el caso de Battle Royale el cual se va a mantener Y también os digo una cosa, creo que con Mobile es consciente de que el multijugador está tirando más en el juego No lo usa, no juegan tanto la gente al VR Y por lo tanto le van a dar más cariño al multijugador porque sabe lo que se viene Warzone Mobile y demás Han confirmado que lo que se viene para este mes de abril Y ya partir lo que sería, bueno, pues de estas temporadas que llevan trabajándolo bastante tiempo Así que va a ser algo fresco, novedoso, que creo que hace falta ya en el juego Creo que todos, creo que todos estamos de acuerdo Aunque nos gusten más o menos con Mobile, creo que un frescor siempre viene bien, ¿no? Y en concreto también una época, pues, puntual, ¿no? Una época en la que está ahí entre medio Warzone Mobile, nuevos juegos Está la cosa peligrando un poco Todo esto lo estoy diciendo, banda, porque, bueno, en Reddit respondió el community manager, ¿vale? De Con Mobile a un usuario de, bueno, qué es lo que iba a venir y demás Y ha dicho de que va a venir cosas muy exitantes y divertidas para la siguiente temporada Esto que se mezcla con la confirmación de que se viene el lobby de más cosas y demás Quiere decir de que han estado trabajando en ciertas características nuevas Tal vez un nuevo modo de ranking, un nuevo modo de multijugador Que creo que, bueno, pues le va a venir muy bien a Call of Duty Mobile Porque es un juego que no ha envejecido tan mal con el tiempo Y este frescor le va a venir muy bien para competir con otros juegos Sobre todo para divertirnos hasta que salgan esos juegos nuevos Y cuando podremos ver todos estos nuevos cambios, pues muy pronto lo traerán en el canal Porque van a sacar una nueva beta china, ¿vale? Y, bueno, pues han dicho eso, de que esta beta debería de estar lista para dentro de dos semanas Y fue hace ocho días cuando respondió Por lo tanto, esta semana en la que estáis viendo este vídeo Tal vez dentro de unos días ya os traiga todo lo nuevo que se viene Que yo creo que tengo esa esperanza No, esperanza no, es que lo están confirmando De que va a haber una... bueno, un frescor nuevo en Call of Duty Unos nuevos cambios, unas nuevas mejoras Porque al final, quiera que no, Tencent se tiene que mantener un poco con todo lo que se viene De hecho, cada dos temporadas ya están saliendo cosas confirmadas Pues traen novedades en el juego Ya sea cambios, por ejemplo, en estas últimas dos temporadas Hubo lo del FOB, que te lo podrías poner más alejado y demás Pues este tipo de cambios en el HUD y demás también van a venir Y creo que también van a hacer unos cambios bastante avanzados Y que nos van a sorprender Como siempre digo, sí, la optimización es muy importante A ver qué hace también, si se lo curran y demás Y lo siguen optimizando en el juego Y haciendo que dispositivos que antes no lo corrían ahora Pues lo corran, pero eso ya está difícil, creo yo Sobre la temática de la temporada 3, banda han dicho algo Pero sinceramente, bueno, no lo quiero traer de forma seria Yo os lo voy a comentar lo que se viene Pero en teoría se viene como una temporada de carrera cibernética Un poquito más futurista, ¿no? Pero esto lo que os digo Yo no me fiaría ni de lo que he leído, ¿vale? Es decir, esto de la temporada Banda acaba de empezar una temporada Y ya nos están diciéndole al siguiente Vamos a esperar un poco a ver qué sale Esto ha sido todo porque mediante los comis y demás han confirmado Que Edan, ¿vale? Vendrá lo que sea la siguiente temporada como rol principal Y fue la temporada de New Order, la cibernética Por eso, más que nada Pero bueno, puede que sí O puede que no Otra cosa como cambio, por ejemplo Que trae la versión nueva china que va a venir Y pues resulta que podemos poner ciertos accesorios visibles o no Es decir, el arma, por ejemplo Si llevo un silenciador Pues si yo lo quiero quitar Y que no lo vean los enemigos y demás Pues lo quito y punto, ¿vale? No sé eso cuánto de, bueno De ventaja va a tener Porque no es lo mismo ver a alguien con un silenciador Y decir, oye, hay un tío ahí que Bueno, pues tiene silenciador y no se le escucha Que es no saber por qué no suena su arma, ¿no? Una vez visto por encima todo lo que se viene y crear ese es ahí Porque la verdad, creo que se vienen cosas potentes Vamos a hablar un poquito sobre la última update Porque resulta que han metido un pequeño parche En el cual ya han nerfeado la Maddox, ¿vale? La han echado nerfeado un poco Y como veis lo que le han reducido es el daño Porque tenía bastante Ha pasado de 30 que tenía antes de base cerca a 28 En el BR también Y en ciertos modos de disparo Pues también le han quitado esos multiplicadores en el cuerpo Así que bueno Pues simplemente lo que han hecho es el arma Que le han retocado ciertas cosas Que le hacían que estuviera demasiado fuerte Sobre la K-107 también se han aplicado nuevos cambios En estos casos beneficiosos Buffeados porque es que no se aplicaron Y es que resulta que bueno Ahora simplemente tiene más alcance de daño Y también la K-6 ha sido ya nerfeada Porque bueno, empezó la temporada Yo lo dije, parece que no estaba tan nerfeada Y ahora la han nerfeado un poco más No la han destrozado Eso es verdad, ¿vale? No la han destrozado Sigue igual de buena Pero un poquito menos Y bueno, después han ajustado algunas cosas De algunos errores de armas Buffs visuales y demás Pero no gran cosa O que merezca la pena contar en este vídeo Que por cierto, ahora que lo pienso Banda Lamados ha sido como el arma que Bueno, ahí sí hay armas que es verdad Que han retocado Nada más que salió la temporada Pero ha sido el nerfeo más rápido De la historia de Cosmobile O sea, aquí ni dos días ya está nerfeada Sobre el futuro de Cosmobile también Porque es un vídeo de buenas noticias No solo de lo que va a venir En el juego y demás Es que resulta que bueno Simplemente Activision ya sabéis Que va a ser comprada por Microsoft Y bueno, pues se ha confirmado Que GeForce Now, ¿vale? Que bueno, simplemente como si fuera La Stadia, es decir Una empresa, GeForce Que es la de NVIDIA Lo que se encarga es simplemente De replicar, ¿vale? En los servidores Pues los juegos, ¿vale? Ya sea el Cosmobile El Warzone Mobile Cualquier juego Lo puedes replicar en tu móvil En tu ordenador Sin estar consumiendo Sin tener unos móviles O unos dispositivos de gama alta, ¿no? Entonces, ahora mismo Se acaba de confirmar un acuerdo Entre GeForce Now y Microsoft Para todo el tema de Call of Duty Ya sea de móvil o de PC Por lo tanto, quiere decir Que si Warzone Mobile Por X motivos No te va bien en tu móvil No te preocupes Porque vas a tener la opción Con el GeForce Now De jugar al juego Sin ningún problema Yo sé que para el tema De los AAA Para otro juego no Pero para el tema De los AAA Creo que el tema De poder replicarlo En un servidor y demás Cuando en esto se potencie Y se mejore en un futuro Todavía más Creo que va a ser El futuro de los móviles Porque ten en cuenta Que vas a poder jugar A cualquier juego En tu móvil En el sofá En la cama Y eso es maravilloso Phil Spencer Que se encarga ahora De llevar a Microsoft Ha hecho una entrevista En la cual ha dicho Que está muy interesada En comprar Activision Palabras textuales Por Candy Crush Que es un juego Que genera mucho Y es de Kings Que también es de Activision ¿Vale? Y por Code Mobile Así que banda Si, quiere decir Que son conscientes De que estos juegos Dejan mucha pasta Y por lo tanto Creo que le van a meter Mucho cariño a Warzone Mobile Y los juegos futuros De Call of Duty Que vengan para móvil Ha dicho otras cosas interesantes Como que quiere crear Una plataforma En la cual sea cual sea El juego Lo puede tirar la gente En dispositivos móviles Y demás Así que banda Tengo que decir Que después de 3 años Currando en el tema De creadores de contenido De móviles Porque antes también tuve Otro canal de móviles Bueno, serían todavía más años Ya se viene una época Muy bonita ¿Vale? Muy bonita Que si es verdad Que van a haber pruebas Van a haber fallos Van a haber años Que a lo mejor sean errores Pero creo que van a Ahora se está sacando El potencial de móvil Y están viendo Lo que deja de pasta Y cuando ya empresas grandes Se interesan por esto Van a dar Buenas noticias También hay otras cosas Como que Warzone Mobile Que a los de Duty Mobile Y demás También va a venir para Nintendo La DS Bueno, la Nintendo Switch La DS ya está difícil Pero sí Parece que se está expandiendo Microsoft Y que con la compra De Activision Quieran hacer grandes cosas Sobre todo La plataforma móvil Incluso más que Por ser Call of Duty Por la plataforma móvil Así que banda Espero que haya encantado Muchísimo el vídeo Y tenemos mucha esperanza De que estos años Sean increíbles Que nos pueden hacer Gracias por ver el vídeo